hola que tal a todos, ayer fue la nueva actualización del EUROTROCK y agregaron un nuevo camión, el Renault T vamos a hacer una carga estrenando el nuevo camión, la verdad que no es de mis favoritos, tiene poco caballaje y ya lo probé, o ya lo usé mejor dicho, y su sonido es estridente cuando bajas la velocidad, cuando bajas las marchas vamos a ver el interior la verdad que no, un poco feo para mi gusto vendamos el motor, vamos a hacer la buta calais en single player, he puesto el tráfico a tope por eso mis FPS están a la mitad prácticamente, 35 ya que nos salgamos de la ciudad se va a normalizar empezamos vamos a ver 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 Gira a la izquierda. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gracias. 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 Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Esta no es, es esta. ¿Cuál es el paso de agua? ¡Vayamos! Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Vamos! 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 ¿Qué es el de aquí? ¡Avanza! 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 ¿Qué pasa? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que deje pasar? No está volviendo el día de hoy Trabajamos un poquito de agua para los 70 nubes. Y aquí, el barco. El barco está cambiando aquí. No, 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 no. Trabajamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esté preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... y ya. ¿La secundaria? ¡Gracias, gracias! No se nos trae. Echamos otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.